Bueno, pues hoy mira lo que tenemos aquí. Vamos a hacer un pollo asado en el microcub. ¿Vale? ¿Queréis que una receta más rápida, más sencilla? Y bueno, sale espectacular. Sale súper jugosa la pechuga, el muelo, todo. Así que no me enrollo y vamos a ello. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es salpimentar el pollo. Mirad el pollo. A mí me gusta cogerlo pequeño, pero este es grande. Depende también de los que vayáis a comer en casa. Bueno, este pollo es un poquito... no había más pequeño, pues nada, he cogido este. Ahora os diré la importancia del tamaño del pollo, por supuesto, por los tiempos. Vamos a dar un poquito de pimienta. Por aquí también. Y ahora es importante también, dentro. ¿Vale? Un poquito dentro de sal y un poquito de pimienta. Todo esto ya, a vuestro gusto. Bueno, tenemos un limón. Lo voy a pinchar por dos o tres sitios. Y lo voy a meter aquí. Si hubiese tenido una ramita de tomillo o de romero, también se lo hubiera metido dentro, que le va muy bien. ¿Vale? Pero en este caso no tenía. Bueno, a ver, se le podrían atar las patas, pero como se va a meter en la olla, se van a quedar cerradas. O sea que no es necesario. Ya lo tenemos salpimentado. Ahora, vamos a hacer una mezcla con aceite, aceite y pimentón. Vamos a mover bien. Y este paso me gusta hacerlo ya dentro de la olla. Porque así el aceite no lo perdemos. Metemos el pollo en la olla. ¿Ve? Cabe perfectamente. Y ahora, bueno, vamos a pintar muy bien. Es importante que le levantéis los muslos, la ala. Pues para que esté bien embadurnado por todo sitio, ¿vale? Eso es importante. Vamos a darle bien. Pues ya lo tenemos bien embadurnado. Y ahora lo voy a meter en el microondas. Por el tamaño de este pollo, lo voy a meter 20 minutos por un lado. Le voy a dar la vuelta y 20 minutos por otro. Cuando le vaya a dar la vuelta, le voy a meter patatas. Entonces, en este tiempo voy a pelar las patatas. Vamos a ver. Bueno, pues ya parece que está quitando el microondas. Vamos a ver cómo va el otro superpollo. Vamos a ver. Siempre la tapa hacia el lado contrario de la cara. ¡Guau! Esto ya pinta muy bien. Bueno, mirad. ¿Veis? Bueno, es el momento de dar la vuelta. Vamos a coger nuestras pinzas y vamos a dar la vuelta. Me parece que voy a tener que ayudarme un poquito también con la mano. Vamos a ver si así. Ya lo he dicho. El tamaño del pollo es grande. Venga, lo metemos aquí abajo. ¡Ja! ¡Está bailando! Bueno, pues ya lo tenemos. Mirad, una cosa también importante. Los pollos hoy día sueltan muchísima agua y hay que quitarle un poquito de líquido. ¿Vale? Y así será mejor. Vale. Bueno, le he dejado un poquito porque hay una cosa que se me ha olvidado antes. Hay que echarle también especias, ¿vale? Bueno, especias, lo que son hierbas. Vamos, como si sales con el pollo en badonado aceite a dar un paseito por el monte. Esto es romero. Un poquito de tomillo. Un poquito de orégano. No imagináis lo bien que huele, porque me está oliendo a limón. Y huele muy bien. ¿Vale? Ahora después le daremos un poquito de hierbas por el otro lado, en el último paso. Y aquí tengo yo mis patatas ya preparadas. Mira, el tamaño de la patata, como va a estar unos 20 minutos aproximadamente así. ¿Vale? Vamos a echárselo por aquí. También le quedan muy bien las patatitas estas pequeñas, sin pelar, bien lavadas. Vale. Pues le vamos a poner otro 20 minutos a nuestro pollo. Pues ya lo tenemos. Vamos a ver el resultado. Estupendo. Esto está estupendo. Bueno, pues ahora, mirad. Ahora otra cosita que os voy a decir. Ahora yo lo voy a emplatar. ¿Vale? Eh... Voy a pinchar las patatas. A ver... En su punto. Y ahora, os digo una cosita. El pollo está perfectamente para comerse. Pero si os gusta la piel crujiente, aquí en mi casa les gusta la piel crujiente. A mí la piel no me gusta. A mí me daría lo mismo. Porque el pollo está muy bien hecho. Voy a poner las patatas alrededor. Si os gusta la piel crujiente, el secreto, el truco, está en ponerlo ahora debajo de... A ver si sale bien ahora. Debajo. O sea, meterlo en el horno al grill unos 5 minutos aproximadamente. Con eso sería suficiente. Mirad qué pollo. Mirad qué pinta tiene. Voy a poner las patatas alrededor. Lo voy a poner 5 minutos al grill, que ya tengo el horno encendido. Y después os enseñaré ya la foto del plato terminado. Voy a poner el juguito. Mirad las pinzas, qué maravillosas son. Porque ahora tú quieres coger el juguito y como tiene esta parte como en forma de cuchara, pues va estupenda. Está regando bien. Huele a limón, huele a calimenta, huele a hierbas. No quiero contarles cómo estará. Bueno, pues ahora me lo llevo, como he dicho, a ponerlo al grill. Después os lo enseño. Pues mirad, ya tenemos nuestro pollo. Lo he tenido en el grill 5 minutos por un lado y 5 minutos por otro. Voy a hacer un corte a la pechuga para que veáis lo jugosa que sale. Porque una de las cosas más sorprendentes es lo jugosa que sale la pechuga. ¿Por qué? Pues porque se ha hecho tapado. Al hacerse tapado, pues sale perfecta. Mirad qué corte tiene. Creo que se puede apreciar bien, ¿verdad? Pues nada, animando a cenar. El pollo está muy bueno. Mirad una cosa. Os voy a enseñar que esta mañana he hecho también un pan. Ha sido una mañana muy productiva. El pan lo cuesta en el Ultra Pro. O sea, lo meto en el horno en el Ultra Pro. Está tapado. Mirad cómo cruce. ¿Podéis escucharlo? Pues ahí está. Bueno, también tengo una jarrita de gazpacho. Así que nada, ahora ya a comer.